Hola, ¿cómo está? Luisito tiene muchas ganas de regresar este año a la escuela. Ay, Clarito también. Yo ya tengo la forma de evaluación de salud para el pinter. Pero también necesita sus vacunas, exámenes de la vista y del oído. Tal vez pueda calificar para el seguro médico gratuito de bajo costo, Health Check, NC, Health Choice. Es muy fácil solicitarlo. Ay, qué bueno que me dices. Para más información sobre cómo calificar a sus hijos para Health Check, NC, Health Choice, llame gratis al 1-800-367-2229. ¿Están listos sus hijos para empezar el año escolar? ¡Gracias!